hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien en esta en esta semana o en este fin de semana y bueno pues muchos de ustedes me han solicitado me han pedido que esté que ponga una promoción de global drive en youtube y bueno en esta ocasión pues se me ocurrió tener una promoción para todos ustedes de quiste de artemia como ustedes saben pues hemos hecho en el canal de youtube hemos hecho muchísimos vídeos relacionados al quiste como es la forma de evolucionarlo algunos métodos para que ustedes ahorren quiste y dinero la presentación de nuestro quiste de artemia de global drive y bueno esta promoción la tenemos para todos ustedes en este en facebook en nuestra página global drive ahí van a ver ustedes de qué se trata es algo súper súper interesante que les va a convenir a todos ustedes de verdad los invito a que la aprovechen ya que solamente va a ser para todos los suscriptores que vivan en méxico desafortunadamente no puedo mandar ahorita por la cuestión de la cuarentena pero solamente para ahorita va a ser para méxico todos los que estén suscritos a nuestro canal de youtube y que nos sigan en instagram este van a obtener esta gran promoción de quiste de artemia sale los invito a que vayan a facebook en este momento y la aprovechen manden un mensajito un inbox como se dice y este y aprovechen esta gran promoción de quiste de artículo global drive solamente es válida o vigente el día 10 11 y 12 de julio del presente mes o sea del 2020 sale pues para que ustedes no salgan se queden en casa todavía y nosotros estaremos enviando mandando esta excelente promoción de quiste de artemia de global drive la verdad les agradezco mucho y bueno vamos a empezar a partir de este mes de julio con grandes promociones para todos ustedes que van a estar directamente aquí en youtube sale este en la cajita de descripción viene el código del código de la promoción por favor este cuando entren a facebook nos ponen ahí el código de la promoción y le vamos a a respetar este excelente descuento para todos ustedes va bueno pues cuídense mucho muchísimas gracias no se les olvide suscribirse a su canal de global drive y vayan vayan en este momento no se les olvide vayan en este momento a facebook de global drive y aprovechen la promoción que tenemos para todos ustedes que está excelente de quiste de artemia salen pues cuídense mucho bye 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 quiste de artemia de global drive solamente es válida o vigente el día 10 11 y 12 de julio del presente mes o sea del 2020 sale pues para que ustedes no salgan se queden en casa todavía y nosotros estaremos enviando mandando esta excelente promoción de quiste de artemia de global drive la verdad les agradezco mucho y bueno vamos a empezar a partir de este mes de julio con grandes promociones para todos ustedes que van a estar directamente aquí en youtube sale este en la cajita de descripción viene el código del código de la promoción por favor este cuando entren a facebook nos ponen ahí el código de la promoción y le vamos a respetar este excelente descuento para todos ustedes va bueno pues cuídense mucho muchísimas gracias y no se les olvide suscribirse a su canal de global drive y vayan vayan en este momento no se les olvide vayan en este momento a facebook de global drive y aprovechen la promoción que tenemos para todos ustedes que está excelente de quiste de artemia sale pues cuídense mucho bye 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 y